Es una de las obras de ingeniería más ambiciosas del mundo y está liderada por una empresa española. La ampliación del canal de Panamá continúa a buen ritmo y se espera que pueda concluir a finales del año que viene. El trabajo de estos días es especialmente delicado. Se van a instalar las nuevas compuertas de tamaño gigantesco. Un equipo de Antena 3 Noticias lo ha comprobado a pie de obra. Así han viajado ya ocho de las 16 compuertas que formarán parte de las nuevas esclusas del canal de Panamá. Llegan desde Italia a un puerto construido solo para ellas. También tienen su propia carretera, 20 metros de ancho y capacidad para resistir tanto peso. Son las grandes protagonistas de esta fase final de las obras de ampliación. Sí, 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 por supuesto que son las estrellas. Son elementos muy pesados. La más lejana que tenemos, a mi espalda, pesa 4 millones de kilos. Este es su destino final dentro de las esclusas. Aquí controlarán la entrada y salida de agua. Y una vez que las compuertas están aquí, llega uno de los momentos más delicados. Tienen que empezar a moverse muy poco a poco, centímetro a centímetro, hasta encajar aquí. Este es su hueco. Es una operación muy lenta que dura un día entero. La maniobra tiene una dificultad añadida. Las compuertas son más grandes que el canal. Por eso ese momento estará lleno de contrastes. Delicado y brutal, o sea, delicado porque hay que hacerlo con muchísimo cuidado y brutal porque estamos hablando de, en total, unas casi 4.000 toneladas. Y cómo se mueven. Sería imposible que el suelo resistiera ese peso en un solo punto. Por eso se distribuye en 400 ruedas que poco a poco las colocarán en su lugar definitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!